Iowa. Drivers y activistas de Iowa recomendaron a todos los indocumentados tomar las debidas previsiones para evitar ser arrestados y puestos en proceso de deportación. Por medio de mensajes en redes sociales advirtieron que no deben abrir las puertas de sus hogares a nadie si no les muestran una orden de arresto, de lo contrario no tienen ningún derecho de entrar a las casas. María Acosta de la Organización Latinas Unidas por un Nuevo Amanecer expresó que hay mucho miedo en la comunidad latina y que a causa del miedo han desarrollado programas para que la gente conozca sus derechos. A la vez se le brinda un plan de seguridad y se les enseña cuáles son sus opciones en caso de una redada. Kenia Calderón de Dreamers aconsejó que si la Oficina de Inmigración y Aduanas les presentara una orden de deportación con su nombre, sí tienen que seguir con las instrucciones de los agentes, pero advierte que no firme ningún documento sin tener su abogado presente. Este boletín informativo de servicio de la comunidad es traído a usted gracias al abogado Manuel Solís. Para mayor información hable al 1-888-370-7022.